Estamos aquí felices y contentos haciendo este trabajo, aunque ya nos quieren cubrir las sombras de la noche, pero tenemos la luz del alma y de estas bombillas que nos están alucinando. Maestro, maestro de los maestros, con merecido respeto de amor y de sentimiento, le dirijo la palabra salida desde mi pecho, fruto de lo que me has dado, cosa que otro no había hecho. Te declamaré un poema con todo agradecimiento a los acordes del arpa y del cuatro los lamento, al repique de capachos del pecho estoy que reviento para decirle al Señor Jesús, te doy mi agradecimiento. Maestro, Maestro de los maestros, Ya pensaba en mi vida antes de haber universo, Antes que caminaran nubes en el firmamento, Cuando todavía no era ni el verano ni el invierno, Antes que el hombre pecara en aquel hermoso huerto, Me dijo que me llevaba dentro de su pensamiento, Tan inmenso eres Señor, Te doy mi agradecimiento. Cuando creaba la tierra, Con los ríos y su cerro, Cuando formaba los páramos, También hacía el desierto, Con su mano magistral, Nos deja un llano de un sueño, Sembrado de morichales, De corozos y de almendros, Sus aguas llanas de peces, Para darnos alimento, Aquí y allá, Una manada, De garzones, pechirrojos y jilgueros, Cantos del Guaitacamino, Cuando se está oscureciendo, Jesucristo, Dijo el bendito, Te doy mi agradecimiento. Cuando por la mañanita, De a caballo voy saliendo, Miro ese sol majestuoso, En el oriente creciendo, Y una brisa suavecita, Las palmeras mameciendo, En concierto de canciones, Al Señor del Universo. Los bichos de la sabana, El volátil y el rastrero, Saludan al nuevo día, Y al que los hizo llanero, Pita la garza campana, Le acompaña el mastrantero, Afinen al caraván, Y le hace segunda un jilguero, Y parado en una topia, Canta el gallo pasionero. La paraulata enseguida, Lanza su trino hacia el cielo, El bajo lo hace el paugil, Grita un perico ligero. El cocrientona su canto, En las ramas de un lechero, Y el chilaco empina el cuello, Como lo hace un buen copero. El venado está quietito, A la orilla del estero, Y el araguato también, Deja sonar su guarguero, Y anima la guacharaca, El concierto mañanero. La brisa juega conmigo, Remolinos en el suelo, Miro a ese azul infinito, Y me despojo del sombrero, Y le dirijo mi oración, Salida desde mi adentro, Al que murió allá en la cruz, Entre tormento y tormento, Por todas tus maravillas, Señor Jesús. Te doy mi agradecimiento. Te doy mi adentro.